Mi vida fue agua por Cristina del Moral Camp Nací de una gran montaña y mi camino nunca fue fácil, pero siempre avancé y no miré atrás. Me sentí tal como era, transparente, hasta que apareciste tú, mi sol, y con tu luz proyectaste a través de mi ser todos aquellos colores durante tanto tiempo escondidos. ¡Gracias!